Tenemos nuestra llave combinada con copa o con dado flexible El cual gira a 180 grados y lo ubico para mayor accesibilidad Versus una llave combinada convencional o tradicional que es totalmente rígida Esto me permite a mi trabajar con mucha más ergonomía y más comodidad Trabajo de esta forma, giro a 180 grados y me permite seguir trabajando Para mayor productividad y mayor agilidad en mi trabajo